¡Gracias! Me voy a buscar. ¿Cómo que yo? Anda. Lau toda mi vida que también está por acá. Besote. And Greece. Bueno, acá hago una mezcla de idiomas terrible. Creo que la Twiscam con más idiomas que vieron en su vida. Hay gente de Grecia también que le mando un besote enorme. Estuve con ellos hace poquito. En diciembre. Así que les mando un besote enorme. Porque me divertí mucho. Y ahí, en Grecia, estrené mis canciones. Y a la gente, por eso te le gustaron mucho. Así que estoy feliz. Muchas gracias a todas las personas en Grecia. Porque eres increíble. Gracias. ¿Llegó Martín? ¡Martín! ¡Vení Martín! ¡Venga! ¡Venga Martín! Hay que hablarle como un niño. ¡Eco! Sí, me mancha también. No, ¿qué va a manchar? Toma, toma. Hola Martín. Es inquieto. Es un perro inquieto. ¡Mirá Martín! ¡Hola Martín! ¡Qué bostez! ¿Martín? ¡Ahí está Martín! Ese es mi perrito hermoso del alma. Que lo quiero muchísimo porque es re tierno. ¡Chau Martín! Se fue. Sin duda lo perdimos. Palabras, palabras en griego. A ver. Efjaristo. Está bien, ¿no? ¿Qué significa gracias? Y Asas, que es hola, pero a mucha gente. Y Asu, que es hola, pero a una sola persona. Y ahí quedé, me parece. Depende. Cuando viajo, me acuerdo mal las palabras. Pero no es que me... Tampoco me voy a poner a hablar con... Con alguien, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y ahí quedó. El griego. Pero es un idioma que... Que es completamente diferente. Al nuestro, entonces... Obviamente que cuesta. Pero está bueno. Está bueno porque aprendes palabritas. Que te sirven para el uso cotidiano. Gracias. Hola. Vero. Verónica de fans de Laura es... No. Recién vi el primer mensaje que veo tuyo. Así que te mando un besote enorme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Siempre nos divertimos mucho. Cuando nos vemos, charlamos un rato. Lo mismo con Saray, que cumplió el mito hace un poquito. Estas dos chicas de España son lo más. Gracias. Les quiero mucho. Lau y Mbani. Un beso también para ti. Un beso también para ti. Puedes escribir el My Queen. Un beso también para ti. Un beso también para ti. A Mateo. Mateo, que lo he visto fuera del estudio. de Balando con el STL. Me ha portado... Aspetatemi. Aspetatemi un attimo. Hola, ¿qué tal? Estas me las regaló Mateo, que es un chico súper genial italiano, que siempre me sigue también a todas partes y le agradezco mucho por este regalo. Pero acá, en Argentina, con este calor no las puedo usar. Sépanlo. Gracias, Mateo. Sonas bellísimas. Mi ser bueno per el próximo inverno, porque a veces... No, no. No puedo asustarle. ¿Qué miramos? Ya que con mi mamá. Que mi guarda me entreparlo... ¿Cómo voy? Está mi mamá acá también. Está con la compu, pero del otro lado, mirándome mientras hablo, no sé qué. ¿Cómo estás? ¡Robbie! ¡Robbie Ortoni! ¿Cómo estás? Aunque... El primer mensaje que veo tu. Scusame, eh. Scusame, pero es el primer mensaje que veo. Un beso muy grande para ti. ¿Verdad? Guarda que si fai... Si fai... Si fai la guida turística. Yo voglio... Voglio... Sapere... Voglio imparare... Eh... Tutte... Tutte le cosas que... Que ci son a Napoli. Mi debes enseñar todo. ¡Gracias a todos los chicos que me han... Fato los regalos. ¡Gracias mucho! ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Hace poquitito viajé a Italia. Para aquellos que... Que... Bueno... Que no saben y se preguntan por qué hablo tanto italiano acá. Pero... Es un idioma que me encanta. Mi abuelo era italiano, entonces... Como que un poco en el corazón lo llevo, ¿no? Y hace poquitito viajé a Italia. Porque tuve que participar... En... Bailando con las tele. Que es... Bailando con las estrellas. Así que... Si quieren buscar el video en Youtube lo van a encontrar. Espero que les guste. Me tuve que esforzar mucho para bailar, pero bueno... Ahí estamos. Una linda experiencia. Muy linda. ¿Quién más está? ¡Enzo! 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 He hablado con Enzo, con Enzo. En la última vez que se ha nacido en Italia. Enzo, enzo. Enzo, un bacho muy grande también. Enzo, la otra vez que se ha nacido en Italia. Esperte. La Ute Quiero, 95. Un saludo. ¡David e Pibi! ¿Cómo estáis? Queda mucho tiempo que nos parliamos, ¿no? Y me vayamos, ¿por qué? ¿Ya hay? ¡Eh! ¡711 viewers! Así que... ¡Feliz, feliz de corazón! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz de corazón! a ver quién más a ver quién me escribió si viendo los mensajes porque si no me está mirando Marcelo Núñez que es un productor, un genio que trabaja conmigo, estamos componiendo juntos es un genio, totalmente él hizo conmigo las canciones también de Giro Giro y Locura, que lo había dicho antes y acá me acaba de escribir Marcelo, un besote enorme y todavía no puedo cantar y estaré contigo porque no, es una sorpresa para dentro de un mes más o menos, ¿no? cuando la hagamos, así que va a quedar re linda vamos con un poquitito de locura a capela que es una de mis canciones me despierto y te siento sos mi sueño te veo volar te quisiera atrapar no sé si un día me podré animar no sé cada vez que pienso en ti siento una locura locura son los acuerdos de una canción que cada día me curan locura cada vez que pienso en ti siento una locura locura son los acordes de una canción que cada día me curan locura camino, camino para poder encontrarte mi música querida música cada vez que pienso en ti siento una locura locura son los acordes de una canción que cada día me curan locura cada vez que pienso en ti cada vez que pienso en ti cada vez que pienso en ti siento una locura locura son los acordes de una canción que cada día me curan locura eso fue un pedacito de locura espero que les haya gustado bueno gracias Marce por todo aunque cuamiquiedo no di cantare giro giro en italiano ¿verdad? sí bueno la canción giro giro también tiene su versión en italiano que la hice con mucha ayuda muchas gracias así que espero que les guste a ver para quienes me la con el centro giro giro no no puedo no puedo no puedo no puedo esta música que me hace saltar sí quiero escapar me seguiré en un nuevo lugar y sentiré tanta esperanza felicidad pensarlo lo deberás tú sabes que con me no sofrirás todos los sueños me lo deberás no 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 si no 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 Esta música que me hace saltar, dentro tu alma verás volar, los sentimientos que tienes.